Hola amigos de Superluchas, bienvenidos a esta nueva edición de su podcast. Saludos Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien Milton y tú. Muy bien, muy bien, pues vamos un poco tarde, pero vamos a analizar el aniversario número 91 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Antes de ir a la mejor lucha por lucha, tu comentario en lo global, en lo general, ¿qué te pareció la función? Fue un buen evento en términos generales. Sí, hay muchas críticas, sobre todo por la lucha estelar, pero también hay razones por las que no es tan necesario tomar en cuenta los detalles malos de lo que fue esa lucha. A mí me pareció en lo general un buen aniversario, tampoco malo, pero sí creo que hubo detalles en los cuales se pudo haber mejorado la lucha estelar. Fuiste muy generoso, a mí me pareció mala. En lo general no me gustó la lucha estelar. Tú sabes que no soy fan de Orange Cassidy, tampoco no me gustó tanto esa lucha. Pero bueno, ahorita hablamos uno por uno, pero creo que en general pasable el aniversario, tampoco ni catastrófico, ni que fuera triple manía, pero creo que pudo haber sido mejor. Pero vámonos una por una. Primera lucha, Ernesto. La primera lucha fue Futuro, Hombre Bala Junior y Max Star contra Magia Blanca, Magnus y Rugido, los depredadores y los viajeros del espacio. ¿Qué te pareció? Bueno, si vamos a hablar de las fallas del aniversario, empezamos a decir que esa lucha debieron haberla cortado. Fueron 15 minutos que tuvieron. Quisieron hacer de todo en esos 15 minutos, pero no les dio el tiempo. Esa era una lucha que pudo haber sido la lucha estelar, a lo mejor en la Coliseo de Guadalajara, un martes en la Coliseo, en la Arena Puebla, pero para hacer la primera lucha de un aniversario que ya estaba muy saturado. Ahí empezó el problema. Esa lucha fue decente, pero debe haber sido cortada. Fue muy rápida. En eso te lo comentaba cuando estaba la transmisión demasiado acelerada. Creo que coincido contigo que quisieron hacer pues cada quien su detalle o su movimiento, tratar de tener su momento y eso apresuró mucho las cosas sin ser mala, pero coincido contigo que fue muy rápida, pero la gente en ese momento estaba muy prendida, como te dije. La gente estaba muy emocionada. Sí, pero eso de que era un cartel muy grande, demasiadas luchas para lo que es una función de viernes de la Arena México. Simplemente muchos ven el error poner a Místico contra Chris Jerry con la Estelar, pero más bien el error fue poner tantas luchas. La segunda lucha fueron los hermanos Chávez, Ángel de Oro, Niebla Roja y Soberano Junior contra Templario, Neón y Star Junior. Ahora empiezo rápido. Yo yo creí que iba a brillar un poquito más Neón y Templario. Realmente me decepcionó eso. La lucha no me pareció mala. Me gustó. También soy fan de los de los hermanos Chávez y soy mucho más fan de Soberano Junior porque estaba muy abajo en la cartelera. Por algo será, pero creo que la lucha estuvo buena. Fue una fue una lucha muy buena, la verdad, pero ahí empieza a verse uno de los problemas de del elenco actual del Consejo Mundial de Lucha Libre, que sus estilos son demasiado similares a veces como para poderse deglutir a gusto por para los fans. Esto afectó la lucha que seguía. Hubo demasiada espectacularidad, muchas cosas buenas y eso terminó dañando la 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 lucha por la final de la Copa Independencia. En este caso hay que aplaudirle a luchadores como Soberano Junior, que están buscando crear un personaje más allá de ser el clon de místicos, más bien un rudo, que es lo que hace falta en la empresa. Ya no tenemos a gente como Satánico, Pirata Morgan, que eran los que daban, como dice Conan, el calor a las luchas, pero esperemos que Soberano pueda seguir evolucionando para que nos den más momentos de rudeza que hacen falta en la Arena México. Creo que a mí me parece un muy buen luchador. Me gustó mucho cuando estuvo con Andrade, cuando estuvo esas pocas luchas que estuvo. Me gustó mucho el estilo del Soberano, pero puede ser mejor. Pero sigo siendo fan del Soberano. La siguiente lucha, Ernesto, Copa Independencia del Consejo. Aquí yo creo que vamos a entrar en un poquito de polémica. Máscara dorada contra Titán. Los resultados no los hemos dicho. En la primera lucha los viajeros le ganaron a los depredadores y en la segunda lucha Ángel de Oro, Níbala Roja y Soberano derrotaron a Templario Neonistar. La siguiente lucha era muy esperada. Yo tenía altas expectativas. Máscara dorada contra Titán. Ahora tú, tu opinión, luego te doy la mía que te la compartí esa misma noche. Es el mismo problema que ya mencioné, que los estilos son demasiado similares. Aquí, aparte, la gente venía cansada de lo que había sido la lucha anterior. Demasiada espectacularidad. Y no sé qué esperaban de esta lucha, pero la empezaron a buchear. A lo mejor es porque fue de pronto muy mecánica. No tenía los momentos de dramatismo que podemos ver en una lucha, digamos, de Kenny Omega o de Will Osprey, y que, aunque son de ese mismo nivel de espectacularidad, hacen las pausas dramáticas. Le dan dolor a ciertos momentos y lo hacen más emotivo. Esta lucha careció de eso y, como te digo, venía dañada por la lucha anterior. A mí lo que te dije, que es otra perspectiva, pero coincido también con la tuya, es que al no haber un rudo muy marcado en la lucha, porque los dos fueron como estilos técnicos, si lo pudiéramos llamar, se perdió un poco esa emoción, que es lo mismo que tú dices. No había ese drama, ese sentido, en inglés se dice sentido de urgencia. No había esa lucha del bien contra el mal. A lo mejor ya cada vez es más tenue, y lo entiendo. Tú citaste a muy buenas luchas de IW. El estilo de WWE, que me gusta a mí también, hubiera sido más pausado, donde uno fuera el mal, otro el bueno. Aquí no, aquí simple y sencillamente fue una lucha espectacular, muy buena. No estoy diciendo que no, pero creo que la propia gente empezó a buchar por el cansancio, como tú dices, de la espectacularidad de las dos anteriores. Pero el también que ninguno de los dos se decantara por el estilo rudo, creo que afectó. Pero no dejó de ser una muy buena lucha, sinceramente. Sí, no creo que se pueda agregar mucho. Son los problemitas que tú dijiste, los que yo dije, se sumaron y dieron como resultado que la gente no le gustara del todo este combate. Ganó Máscara Dorada y obtuvo la Copa Independencia. La siguiente lucha, Ernesto Willow Nightingale, campeona hasta ese momento femenil del Consejo ante Seussis. Esta no la vi tanto, te debes reconocer. ¿Qué te pareció? Fue buena lucha. La verdad, no siento que Seussis pueda ser una buena campeona mundial en este momento. Quizá tuvo mejores momentos antes. Ahorita no tiene mucho que regresó a la empresa y todavía no se ha construido un nombre como lo han venido haciendo otras amazonas, como son Tessa Blanchard, Lluvia o incluso la Catalina, que han tenido más presencia que Seussis. Seussis había sido hasta hace poco campeona mundial de parejas junto con el nombrable Stephanie Backer. Y pues no sé, se me hizo raro desde el principio que ella fuera la rival de Willow Nightingale. Cualquiera hubiera apostado que era solo una retadora temporal para, en octubre que es el mes de las amazonas, ahí sí hacer una lucha definitiva contra una retadora de mayor nivel, pero finalmente Seussis ganó. La lucha pudo haber sido mejor, pero fue lo que fue. La siguiente lucha, esta sí, ya la vi, relevos increíbles de corte internacional. Volador Junior Atlantis Último Guerrero contra los extranjeros Rocky Romero, Satoshi Kojima y Orange Cassidy. Aquí, bueno, empiezo yo. Me gustó la lucha, insisto, y lo he dicho. No soy fan de Orange Cassidy. Lo que no es que no reconozca que es un luchador profesional, que es un buen luchador. Simple y sencillamente su estilo a mí no me gusta. Y me encantó ver a Rocky Romero. Me parece que es uno de los rudos más geniales extranjeros, que no es el clásico rudo genérico que prende la raza, prende la gente. Me pareció buena lucha. No sé algunos qué esperaban, porque he visto críticas en redes. Hasta ahí etiquetaron ahí a Volador Junior, que ya hasta compartió como que dando a entender que él merecía un mejor lugar, pero eso lo comentamos si quieres más al rato. A algunos no les gustó tanto esta lucha. A mí me convenció. Creo que Orange Cassidy, su personaje, no se prestaba mucho para esta lucha. Además, aquí fue rudo y luego hizo un ángulo al final como de técnico. No entendí muy bien qué querían hacer aquí los del consejo. Porque hay que recordar, previo a esta lucha apareció un pequeño segmento donde los rudos atacaron a Orange Cassidy, que salió en el pay-per-view. Pero, ¿cuál fue tu opinión en general de este combate? Bueno, esta lucha, pero el combate. Orange Cassidy fue enviado porque lo que se quería era hacer este ángulo con Chris Jericho. Originalmente esta lucha no era así, pero finalmente se impuso la opinión de José Luis Feliciano, el jefe de programación, para hacer lo que hacen siempre. meter a los extranjeros como rudos, porque son unos rudos diabólicos. Y realmente con eso echaron a perder mucho del encanto de Orange Cassidy, que se hace cosas que hacen enojar a los rudos. Pero aquí no pudo hacer eso porque lo pusieron del lado de los rudos. Mientras que del otro lado tenemos a Último Guerrero como técnico, que en mi opinión jamás ha funcionado como técnico. Esto se ve hasta cierto punto ridículo cuando lo están golpeando y pide el apoyo del público, que a lo mejor se lo podemos perdonar a Místico, pero en el último guerrero, repito, es ridículo porque él siempre ha sido un rudo montonero que ataca en bola a sus rivales y se ríe de ello y ahora lo ataca en bola y está pidiendo el apoyo. Es muy malo como técnico invocar al fervor patrio. Ya está realmente pasando de moda. Quedaba en tiempos de Kanek en el toreo porque esa era la fórmula que hacía que el toreo se llenara. Pero ahorita no creo que nadie haya ido para ver a México contra extranjeros. Nadie compró boleto para eso. En mi opinión, eso fue lo que echó a perder la lucha. Aparte que para entonces ya se había hecho la función demasiado larga. Sí, ya para estas alturas me parecía, creo que ya eran casi las diez y media de la noche. Algo curioso. Bueno, eran como las diez, si mal no recuerdo. Que las funciones del consejo honorante para las diez y media ya es tarde para terminar. Lo que tú has comentado, el tema del transporte, etcétera. Pero después de eso, bueno, ganó Volador Junior precisamente a Rocky Romero con un Canadian Destroyer. La lucha estelar fue el cuadrangular de máscaras. Que a mí yo creo que fue lo que más me gustó de la función. De entrada, porque aunque todos puedan decir que hicieron sus pronósticos y siempre habrá la expectativa. Para mí no era claro el que iba a perder. Que es muchas veces lo que hace que los fans critiquen mucho en redes. No soy muy seguidor de eso, pero esfinge, valiente, euforia y hechicero. Yo no salía con un favorito. Evidentemente para muchos, tanto euforia como valiente, eran los principales candidatos. Pero creo, en esta primera parte de mi análisis, que cuando menos en el inicio, cuando estaban los cuatro juntos, había una alta expectativa de qué iba a suceder. Y eso me gustó. O sea, que haya emoción. Y la gente, la verdad, estaba muy metida en la lucha. Sí, realmente fue de las mejores luchas de apuestas de los últimos tiempos. Precisamente por ser tan impredecible. Eso sí que, como dices, no faltaron los expertos de Facebook que decían que valiente ya ha vendido su máscara y cosas así. Incluso me mofé un poco de ellos en mis redes sociales por lo mismo. Porque este tipo de luchas hay que disfrutarlas. No hay que pretender saber quién va a ganar. Eso no es experto en nadie. Me acuerdo mucho que eso pasó con la lucha de máscaras de villano contra Blue Panthers. Todos juraban que el resultado iba a ser distinto. Y una cosa en que muchos sí coincidían antes de la función, es que debía ser el turno estelar. Yo no creía lo mismo porque finalmente los programadores tienen su idea. Y se les da un voto de confianza de por qué pensar que Jericho y Místico debían terminar la función. Aquí finalmente se vio que sí hubiera sido mucho mejor que esta lucha terminara el evento. Tanto por la duración que tuvo, como por la carga emotiva, como por lo buena que fue. Sobre todo la parte final cuando estuvieron solos Hechicero y Euphoria. Que sí le hicieron cardíaca. Vi los comentarios en vivo, por ejemplo en la televisión de YouTube y en redes sociales. La gente estaba emocionada. Muchos comentaban que nunca se había emocionado tanto. A lo mejor fans más nuevos. Pero es bueno que sientan ese tipo de emoción que antes solo había en luchas de apuestas extremadamente sangrientas. Que sí las hacían largas, pero tan largas como cardíacas. Este fue una lucha de ese tipo, como la de Satánico contra Pirata Morgan. Aunque fue hace treinta y tantos años. Pero ya no se habían visto a este nivel últimamente. A mí lo que me encantó es el nivel que presentó Euphoria. Muchas veces se le menosprecia a Euphoria porque si bien no es un rudo espectacular. Que muchas veces ha estado en estas luchas siempre por equipos. Precisamente con los infernales. A mí me encantó la dinámica que tuvo con el propio Hechicero. Que también hay que reconocer que Hechicero hace ver las luchas sumamente sencillas. Pero creo que Euphoria le siguió el paso como este gigante o coloso lagunero, como le llaman a veces. Dominante, con movidas de poder. Creo que jugó muy bien con las emociones del público. Y creo que Hechicero, que muchos habían podido decir. No, va a ganar fácil porque es mucho mejor. Tiene más carisma o es muy querido en la arena México. Realmente yo creo que hubo gente en algún momento que llegó a pensar que Hechicero tenía realmente la posibilidad de perder. Porque Euphoria no desentonó en ningún momento en la lucha, Ernesto. Sí, así es. Euphoria es un buen luchador. Quizá el personaje jamás me ha gustado tanto. El nombre suena más a algo propio de los Vipers. Pero fue una gran lucha. Lo que sí es que para cuando acabó, la gente ya estaba demasiado cansada. Y además, algo que he criticado desde que hacía las crónicas semanales en la versión impresa de Superluchas. Es la hora. Pasada las once y media, la gente se tiene que ir porque se acaba el metro. Y eso lo mencioné muchas veces en crónica. Se va al metro. La gente se tiene que ir por necesidad. Ya no importa quién es el astral. Eso afectó mucho la lucha astral. La gente no estaba yendo porque dijera. No, es que está Jericho. Vámonos, porque eso no nos importa. Finalmente muchos compraban el boleto para ver a Jericho. Sin importar cómo fuera estar la lucha. Pero se estaban yendo porque necesitaban irse. Eso fue un gran fallo de la empresa. Como digo, pudieron haber cortado la primera lucha o pudieron haber cortado la segunda. No pasaba nada. Iba a ser la misma entrada. Y lo otro resto que creo que afectó ya para pasar al estelar, pero la enlazamos, es que en el ánimo emocional, en el ánimo de la gente, yo creo que te vaciaste en la lucha semifinal porque la gente, la verdad, estaba emocionada. Los mensajes en el micrófono creo que fueron buenos. Cuando se despoja la máscara de euforia, hechicero que le contesta. Creo que hubo una carga emocional donde la gente se vació. Y luego sigue la lucha estelar con lo que ya acabas de comentar. El tiempo, la hora, la duración. Y realmente también, digo, yo no critico a Jericho. Creo que a su edad puede hacer lo que guste y mande con la carrera que tiene. Pero siento que estelarizar un aniversario y tratar de llevar el ritmo de la lucha como lo quisieron llevar. Creo que la altura le afectó a Jericho y que la lucha en sí no fue emocionante. O sea, pudo haber sido otro estilo de lucha. Pudo haber sido, como lo dije hace rato, más humos y espejos. Pero creo que como la quisieron llevar, no emocionó a la gente. La gente se abuchó, se desesperó y no fue emocionante. Y no sé si algunos critican mucho en AEW a Jericho por su edad y porque siempre está muy presente en los carteles. Yo esperaba que esto no pasara acá en México. La gente posiblemente no siga AEW a los que asistieron. Pero sí sentí que Jericho quedó mucho a deber y que Místico hizo lo que pudo con lo que tuvo. No le afectó la altura a Jericho. No sé si hayas visto luchas recientes de Jericho. Son muy malas. Está haciendo ver mal a cualquiera. Dicen que es el de Jericho Vortex. Luchadores como Hook, por ejemplo, se ven realmente mal luchando contra Jericho porque ya no tiene la velocidad que tenía antes y quiere seguir luchando con el mismo estilo. Ese es el momento en que debería cambiar de estilo y no lo está haciendo. Y otro problema es que él fue quien quiso llevar la lucha. Fue creando la lucha sobre la marcha en base a lo que él quería. Siendo que estando en México tenía que haber sido todo lo contrario. Acoplarse él al estilo de Místico. No hizo eso y eso fue lo que echó a perder la lucha. Jericho ya no está para eso. Yo me esperaba al ver que era una lucha estrella, que Jericho iba a llegar en un nivel súper rudo, así tipo satánico, Pierrot, que iba a llegar a romper la máscara místico, que le iba a sangrar, que le iba a dar con todo, que solo haciendo la lucha súper dramática de funcionar, Jericho no tenía que hacer ninguno de sus movimientos espectaculares. Era solo masacrara místico y ya. No lo hicieron y también eso fue otro de los puntos que afectaron demasiado este combate. Y posterior a que termina la lucha, en una mística muy mala, aparece Big Bill, le pega una patada a Místico, lo empiezan a chacalear y en eso llega Orange Cassidy, lo salva, le pone las gafas y se acabó. Pero algo que han criticado muchos es que este segmento salió en Collision realmente como algo no tan significativo, no fue algo trascendente y que la lucha de aniversario se haya utilizado para desarrollar un ángulo secundario en un show secundario de AEW, no le da el prestigio que debe de tener un aniversario y que fuera la lucha estelar. ¿Coincides un poco en eso? No, eso es lo de menos, o sea, está mal que hayan usado la lucha estelar para el ángulo quizá, pero obviamente eso se negoció y hubo presencia de la empresa en la televisión de AEW y eso fue bueno. Cuando vemos en AEW que conozca Takeshita, estuvo en G1 Climax, finalmente nada más están hablando de conozca Takeshita porque es el luchador de AEW. Entonces eso es lo de menos, pero sí no funcionó el ángulo para la gente en la arena ni para la gente que lo estaba viendo en televisión porque no sabían quién era Orange Cassidy, Orange Cassidy había subido de rudo, no quedaba claro nada. La golpiza de Cassidy que se dio en vestidores, yo lo vi como buena idea, pero pensé que eso iba a provocar que Vicky Bills subiera en la lucha en lugar de Cassidy, que hubiera sido mejor porque Vicky Bills sí se ve como un rudo diabólico, hubiera prendido más a la gente y Cassidy pues nada más lo dejan libre para hacer su angulito, ya no lucha. O sea, podría luchar más adelante a lo mejor como pareja de místico, pero pues son detallitos que a veces se pasan por alto, porque una cosa es lo que se tiene en la cabeza, la idea, y otra es lo que se lleva a la práctica. No siempre queda bien porque, como digo, la lucha es algo que se hace sobre la marcha, a diferencia de WWE donde es prácticamente una película ensayada mil veces, aquí es muy diferente. Muy bien, con eso finalizamos el tema del aniversario, Ernesto, porque ya vamos, cada vez hacemos los podcasts más largos, pero antes de terminar, dando continuidad al último podcast, si no lo han visto, denle vuelta en lo que viene siendo quien es el programador del consejo. No sé si ya leíste el artículo Ernesto y qué opinas precisamente de esto. Sí, ya lo leí, realmente no es una versión que difiera mucho de lo que hablamos la semana pasada. Yo no dije que Pánico estuviera totalmente fuera del departamento de programación, solo que ya no va tanto a la arena, ya no tiene tantas responsabilidades como antes. Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en firmas de contrato donde el que está presente es José Luis Feliciano durante la posición de aniversario, que extrañamente salió José Luis Feliciano dos veces, siendo presentado como jefe del departamento de programación, quizá como respuesta a lo que dijimos. Entonces, en cuanto a cómo se maneja las órdenes en las luchas, eso siempre ha sido así. Sí, el lucha blog los llama agentes, son simplemente el que da las órdenes. Casi siempre a lo largo de la historia de la lucha mexicana han sido los referis, los encargados de eso. En Exlo, lo que yo hacía al principio era yo encargarme de las órdenes hasta que alguien que me recomendó apoyarme más en el referis fue Reyes Rosas, a quien llevé en una ocasión. Reyes Rosas, el referi de Naucalpan. Sí, claro. No es un trabajo que pueda hacer fácil una persona. En la empresa es similar, pero lo que es el proceso creativo, el proceso creativo de la empresa mexicana Lucha Libre, se maneja a través de Julio César Rivera y el programa de CMLL Informa. Y luego se platica con los programadores y se lleva a la práctica en las funciones principales que son las de la Arena México los viernes. Porque a lo mejor lo que falta, de los que no han leído el artículo, está ahí en luchablog.com, es que dice que Pánico y otros de los que ya dijimos que están en programación prácticamente se rotan las funciones de los viernes, que es a lo que nos referimos de las luchas televisadas grandes, pero que ellos dan las órdenes y que hay un, hasta lo pone como un mago de voz superior, que es el que realmente toma las decisiones, dando a entender que sigue existiendo como que el velo de no saber quién es el creativo, y que solo estos que se van rotando, que puede ser Pánico, posiblemente el Güero Noriega, se van rotando cada semana para dar las órdenes, pero que sigue estando alguien más arriba. Y también señala que Chava Lutero III aportaría ideas, aunque no necesariamente como un programador, sino como el dueño o el responsable, pues le suma precisamente a esto. Entonces, ¿tú consideras que es algo así similar? ¿Sigue habiendo algo de velo, de suspenso de quién es el creativo? Porque yo creo que eso es lo que le quisieron decir al luchablog, de que no hay como tal, o desmeritando lo que dijimos de Julio César. No, realmente, o sea, el Departamento de Programación decide todo. Los luchadores saben eso, y ya, no tienen por qué cuestionar ciertas decisiones. Si no les gusta alguna decisión, piden una cita con Chavo Lutero y lo discuten. En cuanto a Chavo Lutero como creativo, es lo mismo que hacen los jefes de todas las empresas. ¿Opinan sobre lo que pueda funcionar o no? Pueden pensar, es que este luchador iría mejor en la estelar que este otro. A lo largo de la historia siempre ha habido un choque entre los programadores y los promotores por esto mismo. Por saber quién tiene realmente la razón. Pero en cuestión de ideas, quien aporta más ideas que Chavo es Matías Lutero. ¿Quién es el que están educando para que sea el que lleve las riendas del negocio a futuro? Interesante, pues, contestado este adendum al podcast pasado. Si no saben muy bien de qué estamos hablando, váyanse al podcast anterior para que vean de qué estamos comentando. Sirve que tenemos un poco más de vistas. Y con esto queda un poco más aclarado, porque realmente no hay una contradicción con lo que dijiste la vez anterior. Es como un complemento en sí. Pero yo sigo opinando lo mismo. Si se le va a dar un premio a un programador del año que queramos ver con el mismo concepto que se les da a los bookers de Estados Unidos, sería Julio C. Rivera. Porque finalmente, te digo, las ideas. Muchos me han dicho que no te llevabas mal con él. Sí, realmente no es que me lleve mal o bien, sino que tiene como 20 años que no he hablado con él. Pero sí, sé que tiene buenas ideas. Voy a poner un ejemplo. Cuando él me llegó a mencionar alguna vez que él, si hiciera rudo Atlantis, le pondría la máscara negra. Años después, en la revista Luchas 2000, sacaron una portada de Atlantis rudo, que todavía no existía Atlantis rudo, y le pintaron la máscara negra. En ese tiempo, como estaba la guerra de revistas, Luchas 2000 contra Superluchas, Atlantis fue a la oficina de Superluchas para desmentir que quisiera ser rudo. De hecho, esa vez yo lo entrevisté. Y sí, fue como un triunfo. Eh, Atlantis dijo que no. ¿Y qué pasa al poco tiempo? Atlantis se vuelve rudo y usa precisamente la máscara negra. Julio no estaba en la empresa en ese entonces, pero sí fue una idea suya. ¿Y por qué funcionaba esa idea? Pues porque, de alguna manera, sabía Julio que Atlantis no podía ser rudo si no le cambias la imagen. El mismo caso fue con Máscara Sagrada, que él decía que Máscara Sagrada se volviera rudo y se hiciera un equipo negro. Máscara Sagrada no quiso, pero Antonio Peña sacó a Máscara Maligna, que fue su versión ruda. Son ciertas ideas que él siempre ha tenido, pero que funcionan. Y por eso es de admirarse. A José Luis Feliciano no le gusta esto. Pero bueno, ¿algo más que agregar el resto? No sé, ¿algo más tú quieras decir? No, pues yo coincido que en el Consejo Mundial de Lucha Libre hubo un cambio de un tiempo a la fecha. Creo también que es Julio César Rivera quien influye. Creo que sí se molestaron del podcast pasado, creo yo. Se me hizo muy curioso que apareciera José Luis Feliciano en el aniversario hasta en la sopa. No conozco al señor, no tengo el gusto, ni mucho menos. Pero sí, se me hizo muy curioso y no soy muy creyente de las casualidades ni de las coincidencias en la vida. Pero esperemos que tomen a bien las críticas que se hacen aquí, porque a final de cuentas son opiniones y solamente eso. Otro punto es que últimamente han dicho mucho que porque somos fanboys del Consejo Mundial de Lucha Libre, que le estamos aplaudiendo mucho, pero pues hay que recordar que llevamos vetados como 15 años desde la empresa. Entonces tampoco hay razón como para hablar bien de ellos. Y ese es otro tema que podemos hablar más adelante, cómo fue que nos vetaron. Esa es una muy buena historia, pero será, como decía la nana Goya, esa es otra historia. Nos vemos pues la próxima edición, Ernesto. Muchas gracias Milton y saludos a todos. Y antes de irnos recuerden suscríbanse, comenten, compartan y si tienen alguna duda, algún comentario, pues pónganlo y lo podemos aquí responder. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!